¿Cuál fue tu experiencia en el mundo de la moda? La inspiración siempre suelen ser sitios bastante tranquilos, como mis fines de semana siempre son en Empurdá, ese sitio maravilloso, tranquilo, que me relaja, también me gusta mucho el cine, literatura, la inspiración puede venir de cualquier sitio. Yo me defino un gran trabajador y soy una persona muy meticulosa y muy perfeccionista y yo creo que a la hora de ver mi trabajo se nota. Bueno, yo afronto esta etapa con mucha energía, yo sí que hay un legado muy importante que ha dejado Jesús en el mundo de la moda en España, pero eso está ahí y siempre podemos ir a revisarlo. De Jesús del Pozo yo he valorado siempre mucho el sentido estético de la mujer que tenía, los volúmenes, los tejidos, el colorido. Yo he intentado aportar un nuevo lenguaje, como es nuevos colores, nuevos volúmenes, pero siempre, siempre con un mismo valor o un mismo tipo de mujer. Para esta temporada había dos temas principales, que era la alta costura y las menonitas, que son como cuáqueros o son como emis, pero en México, que suelen vestir de estampados muy bonitos, con flores muy especiales. Hemos hecho bordados en casa muy especiales, muy frescos, muy nuevos, volúmenes diferentes, hemos cambiado colores. Yo creo que habría que refrescar un poco lo que es la marca. Un ejemplo de trabajo labrioso ha sido una de las toreras o una de las piezas que hay en la colección que tiene más de 4.600 piezas bordadas. O sea, que eso representa como tres semanas de trabajo. O sea, realmente estamos haciendo alta costura. Una pieza con especial cariño es una chaqueta que hemos estado tres meses para hacerla, porque era muy complicada de patronaje y hasta que no ha quedado redonda no hemos parado. Y tres meses de trabajo es mucho para una chaqueta. Es verdad que en España hay grandes diseñadores y he tenido la oportunidad de entrar en este proyecto, que es un proyecto internacional, que España es un país más dentro de lo que queremos trabajar. Cuando pensamos en colecciones no pensamos solo en España, pensamos en el mundo en general.